Bueno, parece que no hayan escarabajos. Vamos a ponerles un trozo de lechuga y vais a ver que aparecen a la bestia. Se ve que detectan la humedad enseguida. Van a por ella. Y ya está. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.